Llegamos a interrumpir otro gran programa de 13C, Plan B, con Virginia María. Hola, Virginia. Hola, Benjamín. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Estoy acá con las chicas de Magnolia, que estamos armando una actividad para Plan B con flores preciosas. Y, por supuesto, quería sorprenderme contigo y con tus ilusiones. No me hagas desaparecer ni cosas. Podríamos desaparecer alguien de tu producción. Sí. ¿Qué podría ser? Anota la carta. ¿Habéis cantado? Ahí está. Ahí está. Listo. Primer voluntario. Es que me lo difícil es hacer una sala deuda. Mira, lo que pasa es que les quiero contar que, bueno, en el ilusionista todos los capítulos tienen un tema central científico. Y el tema central científico de este capítulo son las matemáticas. Qué pesado, pero por eso estamos, que están grabando conmigo esto. Oye, Virginia, no, te preguntaba por las matemáticas y quisimos, digamos, venir acá a interrumpirle a usted. Yo no puedo hacer las tareas con mi hijo de matemáticas. Voy a mostrarles lo que nos es que tiene. Miren bien. Lo que tengo acá es nada más y nada menos que el juguete más vendido a nivel mundial. ¿Cuál crees que es, Virginia? ¿Fortnite? Hoy en día puede ser eso. Pero la verdad es que es un juguete un poco más antiguo. Es básicamente el cubo de Rubik. Ay, qué bien. Produce como un antaño, ¿no? Como una nostalgia. No, a mí me produce algo como que no hay ni una posibilidad. Actualmente el récord mundial en resolver el cubo de Rubik son de 3 segundos y 40 milésimas. Pero, obviamente, esa persona que lo resolvió aplicó solamente algoritmos matemáticos y no aplicó magia. Con magia puede ser muchísimo más rápido. Mejor todavía. Mucho mejor. Por lo tanto, observen muy bien. Mi único consejo para los próximos minutos es que traten de pestañear lo menos posible. ¿Está perfecto? Me voy turnando. Eso. Mira, mientras tanto entonces vamos a empezar a mezclar el cubo de Rubik. Mirá bien. Completamente mezclado en cada una de sus caras. Rosa, préstame esa bolsa que no tiene nada en su interior. Ahora, recuerden, mi único consejo es pestañear lo menos posible. Porque rápidamente... Acá todo hay que ver. Por supuesto. Porque a uno la hacen lesa rapidito estos cabros. Ahora bien, tomamos el cubo de Rubik completamente mezclado en cada una de sus caras. Y yo simplemente lo dejo en el centro de la bolsa. En un chasquido. Sin que yo lo toque. El cubo de Rubik se resuelve. No, así es un broma. Mirá. Voy a partir de nuevo. ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡Pese a yoto! ¡Pese a yoto! ¡Pese a yoto! Ahora, lo pudiste hacer así y yo sin ver si... Mira, vamos a hacer algo súper complejo. Una vez más tomamos el Rubik. Lo que haré es casi imposible. Simplemente tomar el cubo de Rubik. Completamente mezclado. Ponerlo a mi espalda. Contar uno, dos y tres. Y el Rubik sale completamente resuelto. Puedes corroborar que no tiene un botón, ni un hilo, ni nada. Es un cubo de Rubik completamente normal. Y simplemente lo que ustedes acaban de ver es cómo la matemática puede ser un poco matemágica. Virginia, gracias por acompañarnos. Gracias, chiquillas. Felicitaciones por todo. ¡Gracias!